El día de hoy se dio a conocer esta muy lamentable noticia, falleció actriz debido a sus complicaciones de salud. Hola, ¿qué tal? Queridos amigos, bienvenidos a un video más aquí en su canal de noticias Red Viral, Fabini. Pero recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y que nos apoyes con un poderoso like. Joan Benedict, querida actriz de Hospital General, muere tras sufrir un derrame cerebral. Joan Benedict, reconocida por su participación en series de televisión como General Hospital y Cámara Indiscreta, falleció debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Joan Benedict Steiger, una figura destacada en el mundo de la televisión conocida por sus roles en series icónicas como Hospital General y Cámara Indiscreta, falleció recientemente según información compartida por The Hollywood Report. El lunes pasado, un portavoz de la familia confirmó la triste noticia de que la viuda del renombrado actor Joan Steiger había fallecido en el Centro Médico Cedar Sinai de Los Ángeles. Su fallecimiento fue atribuido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral, dejando un legado de talento y contribuciones significativos en la industria del entretenimiento. Benedict tuvo una larga y destacada carrera en la televisión, con su papel más reconocido siendo el de Jessie Brewer en la exitosa serie Hospital General. Formó parte del elenco de la tenera novela desde 1963 hasta 1997, convirtiéndose en una de las actrices con más tiempo en pantalla en la historia del programa. Además de su trabajo en Hospital General, Joan Benedict también participó en otras producciones televisivas como Dates of Earthlyft en diversas películas a lo largo de su trayectoria. Su talento y dedicación le valieron el respeto y admiración de sus colegas y seguidores en la industria del entretenimiento. En una entrevista dijo una vez, para mí el teatro es como estar en la iglesia. Cuando sientes al público y sientes esa comunicación con otras almas, es como la música. Como intérprete, siempre busco esa maravillosa experiencia en la que estás completamente alerta y lúcida, pero al mismo tiempo transportada a través de tu imaginación. Las relaciones personales de Joan Benedict Steiger formaron la base de su aclamado espectáculo unipersonal de Love of My Life. Su primer matrimonio fue con el actor John Mears, conocido por su destacado papel en How to Suset is Business, Wish Out Rather Trying. Estuvieron casados desde 1962 hasta la muerte de Myers en 1992. Posteriormente, Benedict Steiger se casó con el actor ganador del Oscar Rod Steiger el 10 de octubre del 2000. Juntos compartieron pantalla en dos ocasiones, en la película Among Us Sundays y en el telefilme The Feeling Dushman. Tras el fallecimiento de Rod en 2002, Joan Benedict encontró compañía en el actor Jeremy Slate, conocido por su extensa carrera que abarca más de 80 películas y programas de televisión desde 1959 hasta su fallecimiento en 2006. A pesar de la tristeza de perder a sus parejas por diferentes tipos de cáncer, Joan Benedict atesoró los recuerdos compartidos con estos hombres notables, enfatizando el profundo impacto que tuvieron en su vida. La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de condolencias y homenajes por parte de la comunidad televisiva, quienes resaltan la importante contribución de Joan Benedict a la industria a lo largo de décadas. Descanse en paz, Joan Benedict. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.